Rafael Simancas presume en Twitter de que haya más de 1.750.000 personas cobrando el ingreso mínimo vital. Es decir, está presumiendo de pobreza. De pobreza ajena, evidentemente. Él cobra un sueldo anual de seis cifras. Puede haber gente que diga, no, no está presumiendo de pobreza, está presumiendo de que a esas personas se las ayuda. Es que realmente lo que sería un motivo para presumir y para celebrar sería que esas personas no necesitasen ayuda. Que para mí, que haya cerca de 2 millones de personas que necesiten una ayuda de Papa Estado para poder medio sobrevivir, pues no es motivo de celebración. ¿Qué queréis que os diga? Para mí lo sería el que esas personas fuesen económicamente independientes. Pero es que eso no es lo que les interesa a estos que están en el poder. No les interesa que tengamos un progreso económico individual y que no dependamos de ellos para llegar a fin de mes. Les interesa que cada vez haya más personas que dependan de las ayudas que ellos les dan con nuestro dinero para que así les sigan votando.